479 aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAST, la Rectoría, la Vicerrectoría de Extensión, la UAST, Recinto San Francisco de Macorís, la Dirección de Recursos Audiovisuales y Quetzal Producciones presentan el estreno nacional del documental Provincia Duarte, Ruta de Historia, Arte y Cultura, dirigido por Ángel Ruiz Bazán, asiste el viernes 20 de octubre a las 6 de la tarde a la UAST, Recinto San Francisco de Macorís, estás cordialmente invitado, te esperamos.